Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos. Corea del Norte lanza un misil balístico. Según declara, el gobierno de Japón cayó en las aguas de la zona económica exclusiva de este país. Hay tensión en el planeta tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. La prueba fue autorizada y supervisada además por el líder del régimen Kim Jong-un. Corea del Norte vuelve al ataque. El líder norcoreano celebró el lanzamiento de un misil balístico que cayó en el mar del Japón. Kim Jong-un usó la televisión de su país para mostrar que estaba lanzando este nuevo super misil que él asegura puede llegar a cualquier lugar del mundo, pero que los expertos dicen es preocupante. De nuevo, el régimen de Kim Jong-un pone en jaque la paz mundial al lanzar un misil balístico intercontinental que con más desarrollo podría llegar hasta los países suramericanos, podría llegar hasta Colombia. ¿Qué dice ese gobierno? Aquí las palabras de su vocero. La República Popular Democrática de Corea solo desea la paz y desea defenderse frente a los ataques del imperio norteamericano. Corea desea que la dejen en paz, desea vivir en paz, que paren ya de intentar ocuparla, de intentar invadirla o de intentar forzar a la soberanía del pueblo y de su propio sistema político. Entonces Corea, de forma regular, desarrolla ejercicios para su defensa, en este caso de misiles balísticos, como lo hacen otras naciones. Hace pocos días Estados Unidos ha lanzado misiles intercontinentales y todo el mundo aplaude. Pero cuando Corea lanza un misil es inmediatamente demonizada por todo el mundo. Entonces ese doble rasero por parte del imperio de los Estados Unidos y de sus secuaces, pues lógicamente no vamos a tolerarlo. Y Corea seguirá desarrollando su armamento para defenderse frente a la amenaza norteamericana. Y es cierto que los ejercicios militares unilaterales de otros países no causan tanto miedo como los de Pyongyang. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué los ensayos militares rusos o estadounidenses no nos escandalizan tanto? ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica de esto? Bueno, Corea del Norte sería como el perro de guerra, ¿no? De China a Corea o de Rusia. Si llega a haber una guerra con Estados Unidos, lanzan a ese perro de guerra contra Estados Unidos para abrir un segundo frente que no sea en Europa o en el mar chino meridional o en otro sitio que haya un conflicto potencial entre Rusia y Estados Unidos o China y Estados Unidos. Y es un hecho que Corea del Norte está ubicado en un lugar estratégico para una guerra mundial que se avizora con un presidente de Estados Unidos pueril, reaccionario e ignorante cuando se habla de política internacional. La era de la paciencia estratégica con el régimen de Corea del Norte fracasó. Ha fracasado por muchos años y, francamente, la paciencia se acabó. Es un hecho también que la paciencia del mundo espera que persista al menos mientras la comunidad internacional, representada en sus instituciones, tome una decisión. Hoy se reunió, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los líderes del G-20 están reunidos en Europa. Esta es la advertencia del ministro ruso de Relaciones. No aceptamos las acciones nucleares aventuradas de Pyongyang, que implican la violación de una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero eso no significa que de la misma manera se pueda violar el derecho internacional aplicando la fuerza en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Espero que no se lleven a cabo más acciones unilaterales semejantes a las que hemos visto recientemente en Siria y que Estados Unidos siga la línea proclamada reiteradamente por el presidente Trump en el periodo de su campaña electoral. Mientras tanto, Kim Jong-un amenaza con más lanzamientos de misiles, esta vez con alcance intercontinental. Corea del Norte es uno de los países más sancionados del mundo. Está en una contención que va mucho más allá de lo que aparenta. Una cosa es insultarse, decirse todo lo que se han dicho. Otra cosa es actuar. Ahora, si se atrapasa esa línea y se comienza a actuar, el derecho internacional tendría que actuar. ¿Y de qué manera? De manera que el resto de la comunidad internacional pare esta aventura y no permita que se espanta. Y de ahí a una escalada y terminemos en una guerra total. Esa es la función. Ahora, que siempre van a haber algunos que van a querer hacer lo que quieren, esto es bastante lógico y lo hemos comprobado. Por supuesto que el derecho internacional está siendo sometido a prueba. Y ese es nuestro tema del día a propósito de la atención mundial por el lanzamiento de misiles de Corea del Norte que amenazan con la estabilidad del planeta. ¿Debe la comunidad internacional seguir apelando al diálogo con ese país? ¿O debe tomar acciones militares pese a los peligros de una tercera guerra mundial? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate, recuerde, usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Ocho de la noche y cinco minutos y ya tenemos un sondeo en nuestra cuenta de Twitter, arroba W Radio Colombia. La pregunta es, frente a los ensayos militares de Corea del Norte, la comunidad internacional debería... Uno, apelar al diálogo. Dos, tomar decisiones militares. Ya tenemos doscientos treinta y dos votos y los invitamos a participar con el numeral Partida W. Numeral Partida W en todas nuestras redes sociales. Y para debatir este tema, como siempre, como todas las noches, tenemos a dos invitados de lujo. En primer lugar tenemos a Manfred Grautov. Es director del tanque de pensamiento estratégico Geostrategi y profesor universitario de economía de defensa en la Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela Superior de Guerra. Manfred cuenta con maestrías en defensa y seguridad nacional y economía. Es también analista militar y de seguridad. Tiene experiencia en análisis sobre temas de seguridad y defensa nacional en medios de comunicación. Manfred, buenas noches. Bienvenido a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo y a la audiencia. Muy amables por estar acá. Bueno, pero tremenda hoja de vida. ¿Y no había venido usted a Caracol? A otras secciones de Caracol Radio. Bienvenido a la W. Muchas gracias. ¿Qué se espera de esa reunión del G20? Eso es en Polonia. Ya llegó Donald Trump y la veo muy complicada. Yo creo que tiene, o sea, las decisiones creo que van a llegar cuando llegue a Estados Unidos a la Casa Blanca. En este momento no van a tomar decisiones. Yo creo que estas cumbres son un poquito inocuas y no conducen realmente nada. Y hemos visto que más funciona el lado unilateral en la administración Trump que cosas consensuadas. Al menos en estas cumbres se ve el show de Donald Trump. ¿Qué es lo que va a hacer Donald Trump? ¿Con qué va a salir Donald Trump? ¿A quién va a empujar? ¿A quién va a mirar feo? Sí, y se vio, recordando, se vio más cómodo haciendo el baile de los Hables con los Arans. Ah, fue maravilloso. Y se vio muy aburrido en Europa y con el Papa. Ocho de la noche y siete minutos. Manfred, gracias por estar aquí. Su contraparte es Mario Aller Sanmilán. Es administrador público. Cuenta con una maestría en ciencia política, estudios europeos, cooperación internacional y derechos humanos. Trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y para las Naciones Unidas en el Departamento de Administración Pública y Gestión de Desarrollo. Es profesor de planta de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Mario, buenas noches, bienvenido a Partida OLEU. Hola, buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches a todos tus oyentes. Bueno, ¿usted de dónde es, don Mario? Yo soy de España. ¿Y hace cuánto vive aquí en Colombia? Pues esta vez desde el 2015, pero bueno, ya había estado antes en el país. ¿Qué tal es trabajar para Naciones Unidas? Desafiante, desafiante. Aunque sea una palabra un poco etérea, desafiante. Porque habría que explayarse mucho para definirlo un poquito más. ¿Y trabajó solo en Nueva York o en otras misiones? En Nueva York, solamente en Nueva York. Qué rico vivir en Nueva York, ¿no? No, hay que ser rico para vivir en Nueva York. Ambas, ambas funcionan porque qué delicia de ciudad. Pues bienvenidos, ambos, gracias por estar aquí en los estudios de W Radio. Comienzo con usted, Mario. El ensayo, Corea del Norte y el lanzamiento del misil intercontinental. ¿Qué hacer? ¿Cómo detener estos ensayos? ¿Se debe apelar al diálogo o se debe apelar a acciones militares? Ocho y ocho, ¿cuál es su opinión? Pues no es algo nuevo los ensayos militares de Pyongyang. No es algo que no se haya sorprendido a la gente. Entonces yo creo que se debe seguir apelando por el diálogo. Porque hoy en día apelar a una intervención militar contra Pyongyang, pues desde mi punto de vista tiene más contras que pros. Es mucho más peligroso. Es mucho peor atacar a un loco que está esquinado que dejarle hacer sus locuras cuando ya sabes que está loco. Ocho de la noche y nueve minutos. Entonces apelar al diálogo que dice Manfred. ¿Qué hacer con Corea del Norte y el lanzamiento de un misil intercontinental? Que con más desarrollo, como lo decía en la introducción, podría llegar a Sudamérica, podría llegar a Colombia. ¿Qué hacer con Kim Jong-un? Bueno, yo, Mario, tengo esa contraposición. El señor Kim Jong-un es un actor absolutamente racional. Yo he escuchado varias de esas historias que está desquiciado, que está loco, que... No, es un tipo racional que tiene objetivos estratégicos muy claros, posiblemente atrapado en un juego de poder dentro de Corea del Norte y eso muy raras veces se comenta, pero hay un problema todavía que no está muy consolidado dentro. Está rodeado por una camarilla que le dejó su padre Kim Jong-un. Uno. Dos. El ejército de Corea había que dividirlo en dos pedazos. El pedazo de Corea del Norte es el ejército convencional. El ejército convencional, no sé si me puedo estallar un poquito, es... Yo voy a decir algo, el ejército convencional de Corea del Norte tiene 70 aviones de combate, que son MiG-29, SU-25, MiG-23, MiG-21 y SU-7. Todos esos aviones son de los años 50, 60, 70 y 80. Es decir, es un material obsoleto y que no tiene mayor repercusión. Y lo mismo sucede con el resto del material bélico en general. Y el programa nuclear, el programa de misiles, el misil que se lanzó hace dos días es el KN-14. El alcance teórico de eso son 10.000 kilómetros. Teóricamente eso es lo que, digamos, que los analistas dan. En el 2015, cuando hubo el desfile militar, se vio ese mismo misil, pero la cabeza, el frontis del proyectil era más pequeño. Ahora es más grande, lo que se supone que podemos meter una cabeza nuclear. Y se disparó hacia... Voló 37 kilómetros, 4.100 kilómetros podría pegar Alaska. Alaska no es un blanco importante. Es decir, seguimos avanzando, seguimos avanzando, y el peligro no es tanto es Corea del Norte. El peligro es que, si se le permite a Corea seguir avanzando, Japón y Corea del Sur también van a querer armas nucleares, y vamos a tener, no menos armas nucleares, vamos a tener más proliferación nuclear. Todo este panorama a mí me muestra, por probabilidades, que aumenta la tensión de que pueda haber un ataque militar preventivo y limitado en esa zona. Y creo que Donald Trump y el Consejo de Seguridad que lo dirige el general McMaster podría hacerlo, porque esto es un tipo brillante. Ese general, desde mi humilde opinión, para mí es el mejor general, estratega, desde Römer a hoy, ese general. Y es una cúpula brillante. Entonces, digamos, es el panorama que yo veo inicialmente. Sí. ¿Qué dice Mario? Entonces él dice que sí, un ataque preventivo y limitado. Usted dice que no, que hay que apelar al diálogo, que comience el debate. Vamos a ver, un ataque militar contra Pyongyang. Tú vas contra Pyongyang, sus instalaciones nucleares, pues como sabe él que le están vigilando porque ha tenido sanciones económicas que no las ha hecho caso y las ha evitado, lo tiene todo muy móvil. Es decir, que es difícil encontrarla, saber dónde vas a atacar. Y en el caso que decías, bueno, pues lo mato cortando la cabeza de la serpiente y atacó Pyongyang. Pongo un misil, o lo que quieras, justo en el palacio presidencial donde sé que está él. Lo pones, lo matas, pero desconocemos que Corea del Norte, bueno, pues sí, tiene armas nucleares, es lo que asumimos ahora, pero sabemos, y no es que lo asumamos, es que lo sabemos realmente, que tiene muchas armas convencionales, misiles, digamos, convencionales. Y esos misiles los tiene todos y lo sabemos porque se pueden ver en la frontera con Corea del Sur apuntando hacia el sur. Y hay algo que sabemos que es que Seúl, la capital de Corea del Sur, es una ciudad grandísima. Se habla de unos 15 millones de habitantes y está a escasos 50 kilómetros de la frontera. Entonces, ¿cómo vas a evitar qué tipo de protección puedes tener para un ataque con misiles convencionales a 50 kilómetros? Ninguno, prácticamente. Y también, en ese radio de los 50 kilómetros desde la frontera, están las principales bases de Estados Unidos en Corea del Sur. Entonces, es un poco un pulso que están echando. Si hubieran querido atacarle preventivamente, ya lo podían haber hecho porque ahora es Kim Jong-un, pero antes estaba su padre y antes que su padre estaba su abuelo. Y el ansia por tener el arma nuclear para protegerse, para darse seguridad al régimen, la han tenido desde siempre, desde el abuelo que fue el fundador de la dinastía. Entonces, es un poco ilógic. A ver, yo, yo entro en ese punto. Las armas convencionales de Corea del Norte son tremendamente limitadas. Si usted va a atacar el sistema, sabemos, no queremos matar al presidente Kim Jong-un, queremos acabar el programa nuclear en tierra. El problema es este. Hay un misil que se llama, y eso no se menciona, es el KN-11. ¿Qué es el KN-11? Es un misil más pequeño, que alcanza mil kilómetros, pero que es operable en un submarino. Si es operable en un submarino, toda la estrategia que montó Estados Unidos durante 20, 30 años con Corea del Sur se acabó. Es decir, la única forma de que esto termine es atacar el programa nuclear en tierra antes de que sea operativo en un submarino. De no ser así, eso no tiene reversa y tendrían realmente que entrar a negociar con un actor inestable políticamente. Hablando de submarinos, vamos a ponernos en guerra submarinos. ¿Qué tipo de submarinos? Más han dicho los aviones que tiene Corea del Norte. ¿Qué tipo de submarinos tiene? ¿Tiene submarinos nucleares con capacidad de silencio estratégico? No. ¿Una guerra y cae una guerra? No. No, tiene un gorenao que es lo máximo. Puede salir hasta 15 metros de profundidad para lanzar. Salir a 15 metros es que lo hundan. No hay forma de... No tiene una capacidad para sacar. Y es que lo oyen llegar porque esos submarinos meten ruido. No son submarinos nucleares que tienen silencio. Meten ruido. Es decir, que lo oyen venir. Y es sabido que el famoso escudo antimisil es el paraguas nuclear que tiene Estados Unidos. Hoy en día ya no son misiles puestos, misiles lo que se imagina una bomba allí puesto en los diferentes países. Sino que los maneja con las redes submarinos nucleares de Estados Unidos que están por todo el mundo. moviéndose. Entonces, no asumimos... Ahí voy que Mario me estás dando la razón de que está muy limitado y que hemos... El mundo ha sobredimensionado la amenaza de Corea del Norte y siga... Porque voy a decirle esto... Pongamos un poquito de teoría de la que yo me muevo que es la economía y era tener los juegos. Piensen en un juego de carros y el carro... Dos carros que se van a estrellar el famoso juego de los carros que se van a estrellar de las películas que hemos visto y alguno de los dos el que es más miedoso saca, sale del carro. Rápido y furioso una cosa así para que no tengan en cuenta. Kim Jong-un teniendo un carro muy chiquitico ha hecho que un gran camión se salga del camino. Ha ganado. Ganó el pulso y usted lo dijo muy claramente. Ha ganado el pulso estratégicamente frente a un actor que sí tiene capacidad. ¿Por qué? Porque estratégicamente no ha sido capaz el actor que tiene capacidad de golpear, de contragolpear realmente como es. Pero tenemos un problema volviendo a lo de los coches tenemos a Kim Jong-un que como has dicho tiene aviones obsoletos de los años 50 son marinos malos tecnología mala armamento convencional relativamente atrasado entonces digamos que es por ponerlo encima de los coches es un Chevrolet Spark un coche chiquitito en cambio tienes a Estados Unidos y sus aliados estamos hablando de que tienes una flota de Toyotas Prados o de Hammers enfrentándose y no es que se estén avanzando uno contra otro y estos niños se hayan desviado es que están mirándose y acelerando diciendo rum, rum, rum se están todavía tentando ninguno ha hecho nada entonces ¿por qué no seguir dialogando y tomar la solución de las armas? Claro, porque es que el diálogo se da a ver, recordemos algo recordemos la bomba que se tiró en Afganistán se llama la GBU-43 esa bomba no era un mensaje para eliminar una banda 120 milicianos de Al Qaeda no, esa bomba se tiró con un objetivo le dijo a Corea del Norte tenemos capacidad de romperle la estructura bajo tierra nuclear eso es un mensaje y eso fue claro después le desplegó el Carl Bainson que es un portaaviones tiene 90 aviones encima y ahora le desplegó dos más el Nimitz y el Reagan es decir tres portaaviones son 270 aviones de combates con F-18 Super Horner y B-2 que son bombarderos que pueden entrar en silencio y bombardear toda la red es decir estamos en un en un escenario estratégico donde están diciendo ya, pare yo no creo que vayan a lanzar un ataque en este momento pero otro ataque de estos y yo no creo que tengan la paciencia para seguir creo que hay que si hay que contenerlos y ojalá la diplomacia funcionaria pero creo que no está dispuesto por el juego de poder interno de Corea del Norte otro ataque de estos que has dicho cualquier ataque las armas misiles son provocadores él son provocadores pero tú a un provocador a los famosos bullying a los bullies le respondes con su misma medicina no entrarías en su juego ese es un punto pero a ver estar lanzando misiles es que no es simple estar lanzando misiles sí pero es que cada vez hay una cosa más hablamos de los costos de reputación de los Estados Unidos y hablemos de algo más que dijo Donald Trump dijo Donald Trump es inaceptable una Corea nuclear es inaceptable y yo he visto que el Consejo de Seguridad cuando lanza mensajes los mensajes son contundentes no son los grandes discursos de Barack Obama son tres cosas y vamos al punto entonces me parece que estamos en ese juego y obviamente esto es tensionante para el mundo entero mensajes contundentes del Consejo de Seguridad ha lanzado varios contra Corea del Norte ha tenido sanciones del Consejo de Seguridad de Estados Unidos no lo han hecho en mi caso así que están contundentes habla del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos bueno no el que es ineficiente ha tenido sanciones también de Estados Unidos Corea del Norte y bueno ahí está no le has hecho ni caso luego la reputación de Estados Unidos el coste de reputación seguimos según tú entonces el coste de reputación en un esquema de guerra fría de que puede el más fuerte el que tenga el músculo más grande o estamos en un nuevo mundo en el que ya no es tan importante el nuevo músculo sino digamos el poder suave yo creo que yo creo que la yo creo no hay tercera guerra mundial eso para mí eso también lo he descartado hace mucho tiempo descartado totalmente para mí eso de tercera guerra mundial sí eso no pero hay algo que sí para mí sí hay una nueva guerra fría sin duda que lo hay y claro que o sea es que lo veo todo este armamento que estamos viendo desplegado pues está ahí es que es que Australia compró el año pasado compró 12 submarinos una de las maneras compró Japón se empezó a armar después de todo el problema que tuvo Japón está en ese punto es decir estamos en un mundo donde el multiraleta el poder suave el soft power que llaman los internacionalistas pues cada vez se debilita más frente a acciones unilaterales y un consejo de seguridad ese sí de la ONU inoperante completamente inoperante ahí estoy de acuerdo pero por qué no damos al diálogo y por ejemplo nos estamos centrando mucho hemos hablado solo de Corea del Norte Corea solo un poquito y Estados Unidos ¿por qué no pensamos en China? bueno Estados Unidos perdón Corea del Norte es un país que se llama el reino ermitaño el reino aislado es un país que vive muy aislado económicamente es muy débil eres economista y menos horas el 85 90% o más de sus exportaciones de su comercio es con China en carbón en China es con China entonces ¿por qué no atacamos a China? porque por ejemplo el último uno de los últimos lanzamientos de misiles que tuvo no sé si fue a principios de este año finales del anterior que se estrelló en el mar de Japón los barcos subcoreanos fueron allí a recuperar los restos a ver qué había poner a recuperar y se pusieron a mirar y dijeron uy si es que estas piezas son de fabricación china muchas de ellas por empresas estatales chinas ¿por qué no se se acurrará directamente a China se impide que China siga haciendo como ha hecho hasta ahora el juego tipo de los magos con humos y espejos darle impresión de que hace algo cuando no hace nada? y yo le respondo porque China China recordemos tres cosas que pasaron este año una la famosísima reunión en Manilago en la Florida cuando estaba el presidente de China y en delante del presidente chino imagínese una reunión una cena de gala con un presidente le suelta un ataque a Siria comiendo el postre imagínese imagínese como le cayó el chocolate al presidente chino que le soltó bueno esa es una pero se acercaron y bueno y no pasó a mayores después China una cosa más a principio de año antes de esa reunión China Estados Unidos se retiró de la alianza transpacífico ¿se acuerdan? y eso le dio todo el espacio comercial a China es decir China está feliz con Donald Trump y tercero hace poco una disputa por las islas unas islas Tritón que están en disputa con Vietnam y Corea y eso no le gustó porque pasó un barco un destructor de los Estados Unidos eso no le gustó a China y a China también hay un proyecto de sanción a los bancos chinos por esto de estar financiando a Corea del Norte por una sencilla razón Corea del Norte es un estado que contiene a rivales estratégicos que hay en la zona a Estados Unidos es uno a Rusia que tampoco han tenido muy buena relación entonces sí China es clave y China importa el 50% del carbón de Corea del Norte pero ya se le volvió muy canso en el tema del Kim Jong-un o sea ya está agotado con ese tema y China puede de pronto hacer una una acción diplomática y cerrar los ojos ante una acción preventiva militar seguro que va a cerrar los ojos ¿tú crees que a China le interesa a China que tiene la frontera con Corea del Norte le interesa un país un estado destruido en su frontera con tropas militares de potencias extranjeras porque si atacan a Corea del Norte y descabezan el régimen pues habría una intervención internacional yo no he dicho que hay que descabezar el régimen yo he dicho es que hay que atacar el programa nuclear en tierra ¿dónde está el programa nuclear en tierra? yo creo que hay inteligencia cerrada que la hay o sea mucho más allá que no la tenemos aquí nosotros pero créame que tienen muy bien dateado donde están las bases de los centros de comando y control por la estructura tan digamos tan paquidérmica y tan obsoleta que es tan vieja que es en Corea a ver bombardear 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 algo algo más allá una refinería no hay en Corea usted lo dijo no hay una economía que pueda bombardear es decir aquí es atacar ese programa nuclear punto no es no quieren descabezar el régimen no interesa no quieren invadir no quieren hacer ni Afganistán ni Irak ni Siria nada quieren que estos cohetes no sigan operativos eso es lo único que quiere Mario o quieren también descabezar a Kim Jong-un o deberían descabezar a Kim Jong-un si es tan obsoleto el sistema que tiene Corea del Norte lo podrían atacar porque no lo han atacado si es la mayor amenaza igual igual digo yo igual es que interesa que esté ahí un actor internacional como Corea del Norte porque interesa a las grandes a las grandes potencias les puede interesar tener un chico expiatorio potencial ahí para cosas que pasan bueno eso ya es un punto de vista para mí especulativo un poco porque bueno estamos especulando ¿no? sí tú mismo has especulado con que tienen la información no lo sabemos creemos que son tan buenos y ellos tan obsoletos que la tienen pero no lo sabemos lo que pasa es que han soltado tantas cosas en sus desfiles militares o sea digamos saber estas cosas de cuántas cabezas tienen o sea es decir hemos sabido muchas cosas y por lo obsoleto por la capacidad que tienen los predictores de penetrar el espacio aéreo la capacidad de invisibilidad es decir le voy a colocar un caso similar para hacer en el año 2007 Israel no tiene nada que ver simplemente es un caso Israel atacó Siria y le acabó un programa nuclear de un reactor ¿sabe cuándo se dio cuenta Siria que le habían atacado? cuando volaron en pedazos voló el reactor y hoy imagínense hoy que Siria no existe que Siria prácticamente como Estado no existe porque imagínense que hubiera tenido ese reactor nuclear o sea ¿cómo estaríamos en este momento de desestabilidad? es decir yo creo que es el mismo caso lo que está sucediendo no quieren tumbar a nadie quiero que es el programa nuclear el que toca vale entonces sigamos sigamos como ha sido a Siria a Israel vamos a seguir en ese ambiente en 1981 Israel atacó una central nuclear que tenía Irak que estaba produciendo uranio un programa nuclear la atacó y la destruyó Irak se enteró tarde ya cuando explotó muy bien Irak si descontamos las sanciones que tuvo después por la guerrera en Irak y todo todo el rollo que tuvo ¿por qué no podía haber reconstruido su arsenal militar? no podría pasar lo mismo en Corea del Norte si atacas solo ataques selectivos contra el programa nuclear tú lo consigues consigues destruirlo sabes donde están las bombas y consigues destruirlas ¿quién te dice a ti que el know-how que ya lo tiene no lo va a poder volver a utilizar para armar las mismas bombas? si es posible entonces entrarías en un círculo digamos vicioso una pesquilla volver a reconstruir un sistema nuclear fíjense el caso de Irán Irán lo atacó un virus informático y le retrasó el programa por lo menos 20 años con un virus informático entonces pero es que y esto es una cosa que muy pocas veces se dice hay un tercer punto de Corea del Norte súper fuerte más que las armas más que estos misiles la guerra electrónica Corea del Norte tiene un súper programa de guerra electrónica más capaz que todo esto y atacar a Corea del Norte electrónicamente es imposible no hay como 8 y 27 regresando de esta pequeñísima pausa don Mario usted tiene la palabra para responder a ese poder digital electrónico que tiene o tendría Corea del Norte los últimos los últimos ciberataques incluso se le atribuyen a Corea posiblemente 8 y 27 ya regresamos y usted ya tomó partido ya regresa Partida W la W estará mañana en tu éxito Unicentro para contarte todos los descuentos que tenemos para ti incluyendo el libro Los debates se escuchan mejor en Partida W 8 y 32 8 y 32 ya somos la octava tendencia en Twitter Colombia para que sigan participando con el numeral Partida W numeral Partida W tenemos allí un sondeo un sondeo sobre nuestro tema del día qué hacer qué hacer frente a los ensayos militares de Corea del Norte qué debe hacer la comunidad internacional apelar al diálogo o tomar acciones militares apelar al diálogo por el momento 44% tomar acciones militares 56% y es lo que debatimos con Manfred Grauthoff así se pronuncia en su apellido sí señor muy bien y con Mario ayer es dobleles ayer muy bien es dobleles muy bien Mario ayer ayer Millán son dobleles San Millán sí muy bien profesor de la universidad Sergio Arboleda y comienza con usted decía ahora que no se avizora ninguna tercera guerra mundial usted qué opina no yo estoy de acuerdo en un aspecto es que si hay una guerra mundial tercera si la hay no va a ser las guerras que estamos acostumbrados no va a haber dos señores pegándose tiros porque el mundo ha avanzado más que eso ya no va a haber eso ya va a ser en guerra quizás más como tú has dicho mencionabas electrónica de ciber digamos una ciberguerra lo que mencionabas Corea del Norte tiene un programa muy avanzado pero hay un poquito me has despistado porque me has hablado antes que Corea del Norte militarmente que sus aviones viejos pero como un país en el que no funciona internet no hay nada tiene un sistema de guerra electrónica tan fuerte y ese es súper interesante con descargas eléctricas resulta que para hacer guerra electrónica no es tan complicado resulta que uno puede formar dos mil ingenieros de muy buenas capacidades Corea del Norte tiene el dinero eso sí para formar dos mil ingenieros y los manda a cualquiera muy buena universidad del mundo formarlos y después necesita electricidad y conectarse internet pero con un modem un router diferente es decir no es un modem no es la red que conocemos tienen un modem diferente y entran se conectan de una forma y se pueden desconectar facilísimo es decir pueden lanzar cualquier cantidad de ataques y la pregunta es y uno que le ataca Corea del Norte no tiene nada uno puede atacarle los torres de control a un país como Estados Unidos le puede tumbar las comunicaciones le puede tumbar los bancos le puede atacar la infraestructura o sea cojan un mapa nocturno de Corea y uno ve que no hay luces solo está Pyongyang y ya en cambio pues el resto pues imagínense en Estados Unidos que le ataquen solamente el sistema celular ah ese es el punto es fácil es fácil es fácil atacar difícil defenderse y son tan tontos el resto de países que no saben que eso puede pasar y no han hecho un cordón de seguridad alrededor de Corea del Norte son tan bobos que no saben eso pero es que defenderse la guerra electrónica es es complicado porque la desconocemos es muy fácil vuelvo y le digo es muy fácil lanzar un ataque pero es muy difícil inclusive para un país con capacidades poder defenderse eso es ese punto es súper complicado y en eso Corea del Norte si tiene pero ahí si tiene ventajas te voy a especular una cosa sabes los GPS que vienen del sistema militar estadounidense y se dice que si los Estados Unidos quieren tu GPS dejará de funcionar ¿de dónde viene internet? de la red ARPANET del sistema de defensa de Estados Unidos no podrían por especular no podrían quizás igual que pueden hacer un GPS cortar internet pero tenías que cortar la red global y resulta que ¿y tú te crees que llegados al punto les va a importar? es que es cortar la red global y eso es muy complicado ¿por qué? y además eso es un punto pues imagínense cortarle el mundo global imagínense el mundo del gas el agua las torres de control los bancos solamente y voy a decirlo un caso de guerra electrónica comprobado un país que ha hecho mucha guerra electrónica es Rusia y Rusia derrotó a Lituania y a Georgia en una guerra a punta de guerra electrónica en siete días los dejó sin bancos descortó las comunicaciones bloqueó las unidades militares Georgia no tuvo nada más que hacer que ceder y que Osetia del Sur fue reconocida básicamente por guerra electrónica creo que has dicho Lituania no, no, no nada que ver no, no, no no tiene nada que ver Estonia fue el caso fue con Estonia también que hubo un caso de guerra electrónica quiso pero es que piensa que si se ataca Estonia está atacando toda la Unión Europea y la Unión Europea no se va a quedar de brazos cruzados Estonia se cree que pasó y se cree que fue Rusia también lo ha declarado ahora mismo claro, es que ese es el punto Estonia es el país digitalmente con la administración y todo más avanzada de la Unión Europea es un ejemplo a seguir Estonia Estonia, sí suena, puede sonar chiste ahora mismo ahora 1 de julio asumió la presidencia digamos rotatoria a la Unión Europea Estonia y es una de las cosas que quiere impulsar por ejemplo en Estonia puede ser Estonia sí puede ser residente residente digital en el país y ahora con lo del Brexit una de las cosas para seguir teniendo derechos como hacía en Europa que se está haciendo eso es ser residente digital sí, sí, sí están muy avanzados en ese aspecto es verdad pero ellos en un momento el Hanspa que es el banco principal de ellos se quedó o se caer no botan dinero siete días o sea, es decir fue muy complicado y todo fue por una bendita estatua de un soldado ruso que lo quisieron mover y eso fue complicadísimo fue muy complicado y qué pasó cuando rasteaban las cosas ¿cómo funciona? ¿quiénes eran los que hacían Rusia? yo no fui y efectivamente no fue fue la mafia rusa ¿y quién es la mafia rusa? pues son ex polisburo que pueden hacerle eso son fuentes de inteligencia que pueden hacerle favores al gobierno pero no es Rusia es una organización externa no gubernamental de crimen que puede hacer ese tipo de cosas es decir estamos en un mundo complicado en ese sentido y por eso le decía que le hemos parado muchas bolas al programa balístico de Corea del Norte pero muy poco a esta parte y vuelvo a lo que volvemos antes por dejar el programa balístico a un lado volvemos a la economía a Corea del Norte Estados Unidos y la comunidad internacional la han sancionado mucho vamos a ver sanciona económica y se le dan pequeños regalitos pues petróleo pesado se le daba alimentos para alimentar a su población y Corea del Norte siempre se les arreglaba para por detrás de Tapaito seguir haciendo su programa nuclear ahí muy bien pero no se le ha dado nunca a escoger entre la supervivencia del régimen y su programa nuclear ¿por qué no se le da esa opción? porque si le cortas presionas a China que como has admitido antes es su mayor cliente internacionalmente y prácticamente el único presionas a China haces que China se comprometa para que no le compre más ¿a quién le va a entre Corea del Norte si es un pari internacional? a nadie ¿por qué no le da esa opción? entre la supervivencia y su programa nuclear a ver qué elige pero a ver vuelvo al punto Donald Trump inclusive y eso fue muy criticado pues la prensa norteamericana no es que quiere mucho a Trump menos con el video aquel de CNN tirándolo al piso recuerdan eso y pues pero Donald Trump le tiró un salvavidas y le dijo muchacho ven y hablamos le tiró el salvavidas ya en campaña cuando era candidato Trump y ahora decía que quería sentarse a comer una hamburguesa con un guiño a hablar si le ha tirado el salvavidas y es donde yo veo que y no será mejor que sigan intentando comerse una hamburguesa que responderle con un misil más grande el mundo ha cambiado es lo que decía antes ya no estamos en el esquema de la guerra fría de que el país con más prestigio internacional es el que tiene el bíceps más grande ya no estamos en ese mundo ya no puede más el que más músculo tiene el mundo ha cambiado ahora mismo con el mundo globalizado ¿quiénes son las potencias mundiales en ascenso? Estados Unidos no se está manteniendo y un poco casi quizás hasta bajando pero tienes por ejemplo la Unión Europea que es una potencia no construida sobre una base militar estricta como Estados Unidos claro defendida por los Estados Unidos y eso lo que te ha dicho también Donald Trump vale porque no tiene defensa y porque uno puede hacer mucho desarrollo social claro si no tiene que gastar en su propia defensa militar y Donald Trump en eso en eso tiene razón así lo critiquen pero tiene razón dice Esteban Rivera aquí en Twitter Manfred no olvidemos que las armas nucleares están en diferentes partes del país en las islas y no olvidemos la supuesta red de túneles rápidos que tienen los principales lugares políticos y no es el metro ¿cómo hacer lo que usted propone que haga el mundo donde están todos exacto si claro la forma sobre el túnel es un sistema de túneles que posiblemente puede entrar y atacar muy rápido con el Seúl ese es un punto que se ha se ha hablado mucho y claro esto es delicado porque se puede puede suceder ese tipo de de eventos y es una eventualidad por eso le digo no es atacar eso es atacar un programa y que no provoque ese daño pero estamos ante un ejército que no ha combatido no tiene experiencia y también nos dice Jairo Ramírez Estados Unidos solo atacará si hay intereses económicos si Estados Unidos supiera tanto como presume habría salido de Afganistán hace muchos años ese es un error enorme yo lo comparto Afganistán una película que la tiene Netflix War Machines digamos que la película es once en muchas cosas pero el fondo el fondo del asunto si es verdad Afganistán ha sido digamos un hueco negro dentro de los Estados Unidos pero es que eso es una invasión nuclear una invasión de tropas y aquí no estamos proponiendo una invasión de tropas ni nada yo creo y vuelvo al punto que quería devolverme y es esos salvavidas que le han tirado a King John y no y no responde creo que está atrapado en ese famoso Juego de Tronos muy al handsome troms vale y volvamos al Juego de Tronos está en un Juego de Tronos él pon que es Jeffrey Bration está como una cabra hace locuras mata gente sin turn y son pero tú crees que el que pueda venir detrás va a ser mejor que él tiene la seguridad que puede ser mejor y claro y es mejor tener a alguien que está ahí formado para eso es mejor tener malo conocido que bueno eso lo comparto eso lo comparto y por eso no es atacar no es descabezar y luego si le atacas a las instalaciones nucleares que decías tienes ahí dos opciones puedes no acertar eso hay que contemplarlo ¿qué pasa si no aciertas? bueno ese punto es válido y por eso necesitaría el Consejo de Seguridad inteligencia cerrada muy clara para eso yo creería que si tienen mucha información clarísima de muchos puntos y porque no atacan porque contemplan que el riesgo de fallar es más alto que el riesgo de acertar claro y eso es válido la teoría del jugador que decías un jugador apuesta cuando cree que puede amilenar al otro tirándose un farol o cuando cree que tiene todas las de ganar y es válido y se ha intentado por todas las vías diplomáticas naciones nada ha funcionado nada nada ha funcionado y es un régimen que ya se le olvidó complicado a China ya se le olvidó complicado a Rusia ya se le olvidó es una papa caliente para todos nadie quiere coger el problema es que si fallas o incluso si aciertas no tienes en cuenta las opciones de retaliación que tiene Corea del Norte porque tiene como te dije sus misiles apuntando a la frontera con Corea del Sur yo creo que si hubiera la retaliación sería electrónica no me cabe la menor duda no y tú te crees que no va a usar esas armas porque él Kim Jong-un el propio Kim Jong-un ha dicho en más de una ocasión en público en la televisión estatal norcoreana que caería sobre Seul un mar de fuego ¿crees que ahí no cumpliría su promesa? dentro de esa imagen de tipo duro que quiere dar ¿que no cumpliría su palabra cuando todos sabemos lo que ha dicho? yo creería que no porque es que hacer eso es que le caiga todo el peso es mandar al país a las cavernas vamos a ver pero si se le uniría Japón y Australia eso creo que no sería eso si tú estás amenazando estás amenazando estás amenazando quieres que yo te tenga miedo y ahora la verdad no cumples tu amenaza que miedo te voy a tener exactamente es una amenaza no creíble por eso exactamente y por qué ese es el punto y por qué de creer que tiene la guerra electrónica y porque tenemos la información clara de que tiene a ver recordemos Sony Sony fue hackeada en las narices de Barack Obama en las narices de Barack Obama y otro serie y qué pasó no pasó mayor cosa a pesar de eso lo sancionaron económicamente sancionar económicamente a Corea del Norte es completamente ineficiente ¿por qué? y no solamente a Corea del Norte tiene por detrás a China que le compra las cosas ¿por qué no atacas a China y haces al régimen de Corea del Norte entre la supervivencia y el programa nuclear? le dices mira si quieres comerciar pues puedo hablar con China para que te compre un poquito porque le tengo ahora todo eso parado que es de lo que tú vivías entonces para que yo le dé yo le dé la orden de que tú puedas vivir porque te compra algo para tu programa nuclear pero ese es el punto que quiero entrar para que eso sea posible requiere también que Ken John sienta que es una amenaza creíble en el ataque y que es creíble y ese es el punto es que hasta el momento pues ha hecho lo que ha querido y nadie le ha puesto la mano a decir esto es creíble y este general vuelvo y le digo reanlo búsquenlo es Mark Marcell el general General Mattis también una superestrella en el mundo militar y Tina Powell que es la otra asesora del Consejo de Seguridad todos creo que están en esta mano de hacerle creer que esto es de verdad en serio y que es la hora que se siente a negociar y que tome el ramo de oliva que le ha votado Donald Trump entonces los generales buenos están ahora Estados Unidos antes tenía generales malos en su Consejo de Seguridad yo creo más que malos que estaban muy amarrados estuvieron muy amarrados durante mucho tiempo y han aprendido las guerras han aprendido las guerras guerras que han luchado últimamente las guerras que les han llevado al desastre militar son guerras que se han hecho en el entorno del mundo árabe sí, eso es correcto con unas características paisajísticas muy similares Corea del Norte es muy diferente y culturalmente más sí, sí, sí eso es Corea del Norte del mundo asiático en general hoy lo hablaba con mis estudiantes en clase que les estaba explicando la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ¿qué conocemos de Asia? nada sí, y la cultura y es cierto cuéntame algo de Asia la cultura asiática es confusionista es otra cosa y es cierto no todas confusionistas China es confusionista Corea del Norte no no, evidentemente no lo no sabemos no sabemos a lo que nos enfrentamos entonces ahí el lo que te decía ir al músculo fuerte tal eso funciona dentro de nuestro esquema mental cuando no conozco el esquema mental del otro no lo puedo atacar igual que pero eso es válido si yo estuviera planteando una invasión pero no estoy planteando una invasión ¿quieres atacar su programa nuclear concreto? es diciendo una amenaza creíble y real que la tome en serio Kim Jong-un porque es que nadie se la ha puesto Barack Obama perdió todos los pulsos con este caballero al cual le han colocado cualquier cantidad de memes y cosas que le han dicho ¿y cuál sería esa amenaza creíble? la amenaza creíble está en el poder militar estaría en un despliegue militar realmente limitado en alguna parte limitado la amenaza creíble llegaría a destruir limitadamente su programa nuclear tocaría atacar en alguna parte entonces tú sin conocer su filosofía de pensamiento como piensa ¿puedes estar seguro que no va a tomar acciones retaliativas? porque como te he dicho tiene a Seúl una ciudad con entre 10 y 15 millones de habitantes a 50 kilómetros que eso no te da falta realmente un misil eso con artillería normal con un mortero puede llegar el punto es la artillería eso es cierto y con un misil Pekín no te queda tan lejos si tú crees que China si se sintiera realmente amenazada por correr al norte hablemos un poquito de la artillería la artillería coreana es el sistema CONSA el sistema TONGCAT efectivamente eso es pero ese si está perfectamente mapeado donde está perfectamente entonces son es decir no es tan tan fácil digamos que va a acabar según el momentico no es tan fácil y lo de los túneles pues metiendo tropas no es un escenario que no es no es tan viable se sabe donde está pero como para su navala cuando ya ha salido del cañal hay otro punto que es el TAP el sistema de protección y escudo antimisilístico que también se ha explicado antimisilístico no estamos hablando de morteros y artillería no es artillería porque eso Corea del Norte también pueden ser tan listos para desarrollar un programa de guerra electrónica como para saber dónde están las refinerías de petróleo de Corea del Sur y disparar proyectiles convencionales que no puedes parar con tu sistema antimisiles hay y preparar otra cosa más el sistema de comunicaciones se le degradaría muy rápidamente el sistema de mando y control se le degradaría degrado rápidamente es decir su sistema de comunicación entre unidades sería muy degradado rápidamente por eso es que ¿qué sistema de comunicación tienen? tienen una red extremadamente densa de radares extremadamente densa de comunicaciones pero obsoletas que sería muy rápidamente neutralizada una cosa es la guerra electrónica que puedan lanzar al mundo y otra cosa es poderse comunicar con sus unidades esas son dos cosas diferentes ¿por qué se tienen que comunicar igual que nos comunicamos nosotros en nuestro sistema mental? ¿por qué ellos la guerra eso sí es así hay que hacer mando y control en cualquier batalla en cualquier guerra hay que hacer me recuerda un poco a las películas de la guerra fría cuando estaba la famosa caja de romper en caso de ataque ¿quién dice a ti que no hay ese sistema? que hay unas órdenes preestablecidas en caso por ejemplo en caso de que no recibas comunicación de tu mando superior pero la coordinación sí, yo sé pero coordinar unidades a esa escala a ese nivel requiere mando y control pero eso volaría rápidamente entonces estamos colocando un escenario yo creo que estamos asumiendo demasiadas cosas de Corea del Norte bajo nuestros esquemas mentales es un problema 8 de la noche 50 minutos les recuerdo las líneas 3.26 23.25 3.26 23.50 en Bogotá o numeral la W esto es numeral 529 gratis desde cualquier operador celular numeral 529 a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido ¿y usted ya tomó partido? David buenas noches ¿dónde está? en Bogotá buenas noches ¿cómo están? muy bien David ¿ya tomó partido? claro que sí yo estoy de acuerdo con la con el diálogo ya que Estados Unidos tiene la sistema brutal pacífico apostada en Japón y el único país que se resultaría afectado sería Corea del Sur y el B1 es un bombardero táctico que llega desde O'Fut y a 16 horas puede distribuir toque blanco no es un portaaviones en la clase minera gracias David Alexander ¿de dónde nos llama buenas noches? gracias buenas noches Alexander en Bogotá ¿ya tomó partido Alexander? sí señor así es adelante lo escuchamos bueno me parece un análisis muy certero desafortunadamente no han tomado en cuenta que los secretarios de Estado son los que tienen que negociar este asunto y no es tanto la representación del Estado ni de Trump ni del líder norcoreano tienen que tener más sigilo y buscar precisamente los intereses de su pueblo gracias gracias Alexander Diego ¿dónde está? buenas noches buenas noches hola Diego ¿ya tomó partido? sí claro que sí ¿dónde está? no pues acá en Bogotá muy bien lo escuchamos pues la situación sí es bastante preocupante porque digamos que quedamos enfrente de un presidente como Trump que es un loco que no aguanta nada y pidan John con sus provocaciones pues es preocupante lo que decían los ataques nucleares realmente pues digamos que ellos como potencias pues no serían tan afectados como el resto de países que tenemos que tomar pues partido y digamos que la solidaridad del plan Colombia y todo eso nos lo van a cobrar también con los soldados colombianos gracias Diego 326-23-25 326-23-50 y numeral 529 desde cualquier operador celular Carlos Fabián donde está Buenas Noches la ciudad de Cali comando Cali ya tomó partido Carlos claro sí lo escuchamos entonces en eso ahí todo el mundo sabe que el aliado de Corea del Norte es China tiene el aliado de Corea del Norte y si los Estados Unidos ataca a Corea del Norte si usted se mete al Apocalipsis capítulo 9 dice yo hice un número 200 millones de jinetes que escupían candela por la boca y su poderío está en la coli en la boca y a causa esos 200 millones de jinetes que muere la tercera parte de los hombres de la tierra si los Estados Unidos ataca a Corea del Norte inmediatamente China entraría a respaldarlo con sus 200 millones de soldados que tienen listos para la guerra ese es mi comentario caballero Carlos Fabián gracias por su comentario Jesús buenas noches ¿de dónde nos llama? de Cúcuta ya tomó partido Jesús estoy de acuerdo con el funcionario de la ONU y también es verdad que estamos haciendo muchos esquemas mentales hipotéticos de hecho están saliendo un poquito del margen pero sí estoy de acuerdo con el funcionario de la ONU gracias bueno él trabajó en la ONU ya es profesor aquí en la Universidad Sergio Arboleda pero ya no trabaja en la ONU ya no es funcionario de la ONU él habla de Mario Ayer Samillán Juan Esteban buenas noches ¿de dónde nos llama? sí de Manizales lo escuchamos Juan Esteban claro no estoy como muy ensalado del tema del día Jorge ¿de dónde nos llama? buenas noches hola Jorge Jorge no está Eduardo Eduardo buenas noches ¿dónde está? también tenemos problemas con Eduardo Julián ¿de dónde nos llama? Eduardo ¿dónde está? Eduardo 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 no está un momentico Eduardo tenemos a Jorge Eduardo Julián Jorge buenas noches ¿dónde está? buenas noches desde Aguachita Cesar lo escuchamos pues mi apreciación en un eventual enfrentamiento entre esas dos potencias pues pues Estados Unidos con todo su su arsenal con todo su poderío mundial yo creo que se veía como opacado frente Corea del Sur ¿no? pues ya son los intereses y pues sin olvidar que Corea del Sur por verse China amenazado pues podría tomar fácilmente el partido para ir en contra de Estados Unidos Arley buenas noches ¿dónde están? acá Medellín lo escuchamos don Arley vea es que lo que pasa es que los gobernantes del mundo manejan doble moral mientras hablan de paz se arman hasta los dientes sin importar si este Estados Unidos Corea cualquier otro país gracias gracias Arley Julián buenas noches ¿de dónde nos llama? velocidad de Cali adelante lo escuchamos estamos preocupantes esa situación pero pues escuchaba yo decirle que un misil termonuclear equivale a 100 bombas como la que lanzaron en Hiroshima y pues el daño ambiental sería desastroso verdaderamente toda la humanidad lo padeceríamos finalmente Ricardo ¿dónde está muy buenas noches? buenas noches aquí en Bogotá lo escuchamos señor pues según lo que han escuchado lo que he escuchado de los dos personajes que están hoy en el panel lo que puedo concluir es que primero la provocación que está haciendo Corea del Norte debe ser tenida en cuenta pero también hay que tener en cuenta que pues Estados Unidos bajo el gobernante que tiene hoy en día podría convertirse en en un agresor peligroso 8 de la noche y 56 minutos que bueno debatir también temas internacionales hoy Corea del Norte y el lanzamiento del misil intercontinental como detener esos ensayos y le agradecemos enormemente a Manfred Grautov por estar aquí en Partida W por dar este debate muchas gracias muchísimas gracias muy amable vuelva claro que sí por supuesto y Mario Ayer Sanmillán que le dije el apellido mal todo el debate el nombre del apellido estoy acostumbrado lo estoy acostumbrado siempre oiga gracias por dar este debate gracias por venir a Caracol Radio muchas gracias a vosotros por invitarme 8 y 57 mañana no se pierdan como siempre como todas las noches otro gran debate aquí en Partida W solo en W Radio buenas noches ¡Gracias!